Un outback blow con el nebre Yo estoy en negro cargado Yo estoy en negro tío Hace de una prueba Ahora no los veo a oir Acabo la partida ¡P***! 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 Entró la voz Ya habéis empezado Se ha protegido No se ha protegido No se ha protegido No se ha protegido ¡Joder! ¡Leca, leca! ¡Leca en el medio de puta! ¡Joder, puta! ¡Susto ma' lao! ¡Haye, emita, haya, emita! ¡Ven allá, tío! ¡Ven allá, tío! ¡Ven allá, tío! ...hablan del blani, no para mí. Si te fijas que me acuerdo, espero que el blani. ¡Ator ahora! ¡Pero, no se vea por allá! ¡Venga, te va a aportar! ¡Ahí está, acá! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No ve a nadie, tío. Joder. No, me cago en... Están todos en un pasillo, tío. No, me han clavado la ballesta. Hostia, vaya misilazo. Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. ¡Jones! Me cago en la mierda, tío. No, 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 no. Venga, mierda. Cuidado que quiero que hay... No te lo crees ni tú, tío. Hijo de puta. Pues no, no se lo han creído, tío. No, 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 no. No, 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 no. Venga, ya. Este no es. Venga, ya. Atención, paquete de ayuda enemigo en camino. Atención, UAV enemigo en camino. No sé si el... ...lazo de los reyes. No me cago. No me cago. ¡Recárgate! ¡No! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Fiest! Endro un cazador desplegado. ¡Ya! ¡Ay, mis dios! ¡No! 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 Sí, pero ¿dónde cojones? ¡Ah! ¡No me entero! ¡No me entero! ¡Eh! ¡Qué pena! Chato guapo, tío. Yo voy y me suicida. Sí, p*****. Dron cazador a la espera. ¡Ah! Dron cazador anillado desplegado. ¡Quítate! ¡No abandonen ahora! ¿Cómo pasa confirmado? ¡No! ¡Sí, señor! ¡Qué malo! Hey, ¿qué ha pasado? ¿Otra vez primero? Cinco minibuntos Sí, sí, sí Yo tenía helicóptero, ¿le acababa de pedir? Es la puta mierda de todo Ahora mismo acababa de pedir el helicóptero, tío